¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Espero que estoy bien o por lo menos también como estoy. Son las 8 de la mañana. Yo por la mañana soy muy diésel. Me gusta despertarme un montón, soy un octámbulo totalmente. Pero bueno, sí. Primera reunión y luego oficio. O a la vez, porque es lo mismo, son clientes y yo soy cliente suyo. Primera reunión hecha, vamos a por la segunda que llevo justito una colta. Y está muy bien ir de cliente a cliente. O sea, oficio especialista estamos haciendo nosotros la web. Y además me tratan de las posibilidades de lesiones o evitando mis lesiones. Qué mejor que hacerlo con gente que tienes confianza, ¿no? Donde hay una moto. ¿Qué veces que vas a reuniones con clientes creyendo que tú les vas a solucionar los problemas o las cosas que hay que solucionarles como clientes tuyos? Pues bien, como hay gente que sabe más que tú, si les escuchas bien, seguro que te pueden aportar algo de valor. Y eso es lo que pasa cuando me arrundo con gente como Santi, que ya viene de vuelta en el tema de los negocios. Y siempre está bien escucharles, sobre todo los consejos a nivel de socios, de proyectos. Está muy guay. Y hablando de proyectos y socios, voy a hablar de Minimalism. Porque tengo que contaros tres cosas bastante importantes y espero poder grabaros una hoy, que es una noticia fantástica para vosotros. Pero ahí va la primera. Minimalism empezamos a vender internacional dentro de nada. Y para potenciarlo y para ver si todo el traqueo de los pedidos va bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a vender tres packs o regalar tres packs, mejor dicho, en total seis carteras a gente que esté expatriada. Luego, si tú tienes un colega o tú estás expatriado viendo esto desde cualquier parte del mundo y quieres dos de nuestras carteras, tienes que escribir a hola arroba minimalism.es con el siguiente asunto. Echo de menos la tortilla de patata de mi madre. Y nosotros elegiremos tres destinos para mandar tres packs de carteras. No es coña, ¿eh? O sea, esto lo tenéis hasta el domingo. Estoy un poco apretado de tiempo. Eso significa que hoy es el típico día que no me da tiempo a hacer todo lo que tengo que hacer. Y además ahora voy a campus. ¿Y por qué voy a campus? Pues espero contaroslo después. Pero mejor os dejo con Pepe que estará sentado en algún sitio y él os explica los datos que para mí son relevantes de todos los datos del primer trimestre de minimalism. Ahí los dejo. Pepe, dale. Visitas totales en tres meses. El primer trimestre de 2018 han sido 33.051 visitas. Es que no está nada mal para ser un e-commerce. Sobre todo, nosotros, nuestra fuente de visitas o de tráfico es el blog y sobre todo también de pago. Porque pagamos un montón en public para que esas visitas o para que tú como visitante entres en nuestra web y luego ya compres o no compres. Eso es otra cosa. Pedidos totales en el primer trimestre, 902. Con una facturación total, que esto es quizá por lo que tú hayas visto este vídeo, son 18.037 euros. Ojo, facturación, que no es lo mismo que rentabilidad. Que luego decís, ¡Oh, Pepe, qué bien te va! No sé qué. Pues bueno, no me va mal, pero por lo menos me da para quitarme los créditos. No creéis que con esto me haga un millonario, ¿vale? Y la inversión en redes sociales. Tanto en Instagram, Instagram, Facebook y Twitter nos hemos gastado en un trimestre 2.076 euros. Más o menos son unos 30 pavos al día entre el gasto de redes sociales, Facebook, Instagram, etc. Te digo para que lo tengáis en cuenta. Y esos son los datos que a mí más me importan. De todas formas, como bien ha dicho Pepe, veis el link en la descripción. Si os gusta el mundo de e-commerce, pues echarle un ojillo. Porque yo creo que esto de ser tan transparente y abrir tanto las puertas como lo hace poca gente, pues puede estar interesante. ¿Por qué he ido tanto a Google? ¿O por qué estoy yendo tanto a Google? Pues porque es posible que con Minimalims nos vayamos a Google a trabajar. Nos han abierto la puerta y cuando alguien te abra la puerta y yo ahí me encantan los cambios y conocer a nueva gente y tener las posibilidades que nos puede abrir Google, pues hemos dicho que sí. Así que ya veremos cuándo se hace efectivo. De momento ya nos tenemos el pase para todo el edificio de Google. Puede ser que no, pero para mí el hecho de entrar en Campus, porque vamos a entrar en Campus, es un hecho puntual y muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo iba a Guaira o iba a Campus o iba a este tipo de lanzaderas o sitio donde puedes hacer crecer tu proyecto, yo siempre decía joder, si ellos han podido, ¿por qué yo no? Y ahora ya no es yo no, ahora es nosotros sí. Y eso me emociona, bastante de hecho. La cosa que no os he dicho y que creo que os debería decir, por si acaso queréis veniros, es que estaremos en la feria de diseño, o el mercado de diseño mejor dicho, este fin de semana, sábado y domingo, de 11 de la mañana, unión saurio, tío. De 11 de la mañana a 10 de la noche, sábado y domingo. Yo voy a estar full time, o sea, voy a estar los dos días. Si alguien se quiere pasar por una cartera, tendremos esta cartera, para que les enseño, que es el mercado exclusivo. Este es el modelo exclusivo que solo se puede comprar de forma presencial. Así que si queréis esta cartera, veniros a vernos al mercado de diseño en Matadero, sábado y domingo. ¿Ok? Hasta aquí va el capítulo de hoy. Yo creo que os he contado todo lo que tenía que contaros y si no, pues según lo esté editando, os contaré lo que falta. Gracias como siempre por estar ahí, de verdad, y por haceros partícipe de todo esto, que me parece la hostia. Como siempre, os podéis comentar, compartir, suscribiros si os apetece y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.